Música Uno de los objetivos principales del gobierno provincial era generar empleo genuino y formal, fundamentalmente para los sectores jóvenes. Para esto, se gestionó la erradicación de call centers, generadores de una pronta salida laboral a jóvenes desocupados que busquen insertarse al mercado laboral. Todos estudian, la mayoría está estudiando o quiere retomar los estudios, muchos dicen yo quiero hacer carrera acá, a mí me gusta, y otros no, esto es una oportunidad para poder ayudar a mi familia, para seguir adelante, pero a mí me gusta lo mío, yo quiero seguir con lo mío y esto me da las herramientas para poder hacer carrera. Acá te enriqueces en cuanto a las relaciones que tenés tanto con el representante mismo, el de al lado tuyo, como por ejemplo con los clientes, o sea, te ayuda a interactuar más. Eso también es un factor vital en la facultad, para poder crecer personalmente como yo dije, y también laboralmente la experiencia suma a conseguir otro mejor puesto de trabajo dentro de la empresa. Música El gobierno también se encarga de ubicar locales aptos, hacer las refacciones necesarias, entrevistas personalizadas a través de la agencia de empleo, capacitarlos y realizar su seguimiento. En 2010, cerca de 300 jóvenes se incorporaron a los call center. Hoy, superamos los 4.000. Estamos también en un proceso de análisis para ver la posibilidad de atraer nuevas inversiones, que permitan incrementar este número de empleos, y también poder hacer estas inversiones en el interior provincial, de manera de llevar a las grandes localidades que están radicadas en el interior provincial, este tipo de esquemas de trabajo, para que también allí, jóvenes que estén viviendo en su localidad, formándose, estudiando, puedan también acceder a estos empleos y poder quedarse en su localidad trabajando. Música Para esto, estamos finalizando la instalación de la red de fibra óptica con cientos de kilómetros dentro de la provincia. La provincia del Chaco se ha transformado en muy poco tiempo en una plaza de negocios para los call centers. De esta manera, lograremos alcanzar en 2013 los 5.000 puestos de trabajo. Música En todas las palabras, cambió mi vida tener un trabajo formal, porque la verdad que, como les dije anteriormente, no tenía, no tuve esa posibilidad, no sabía lo que era, y hoy realmente entiendo, y la verdad que es algo único. Y les vuelvo a reiterar, cambió mi vida totalmente. Chaco, una provincia con oportunidades. Gobernación Chaco, estamos haciendo historia. Música